Me gustan los carros, las motos, las motos mezclados con los otros Miami Y a mí que me gustan los totos, no la miren que ya está la de ella Eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiere ella No la miren que ya está la de ella, no piden los totos Eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiere ella Si la ves, no le digas nada, no, que ella no vino a cortarse Mientras vos a mí iba a besarse, después del party iba a pararte Sentí que está en el freezer, no es regular, que sabe vestir de pincel Me agarré este tubo como un stripper y yo la voy a llegar a ir como si tuviera un triple ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a mano con la cara y me sale y parece que tienes tres Por besito se ve que tú fumaste, de medallos yo le dije Tu cuerpo a mí me provoca Y quiero comerte con pretota Miami Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quites la ropa A la competencia Aquí que se escucha Con la miren que ya está la de ella Mídele otra botella ¿Qué? Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella Con la miren que ya está la de ella Mídele otra botella ¿Cómo? Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Dicen que no hay cuerpos de grana